En primer lugar, para informarle al pueblo chavista, al pueblo patriota de la patria venezolana que se viene desarrollando con rotundo éxito, con participación inmensa el proceso de asambleas que convocara nuestro presidente Nicolás Maduro presidente constitucional de la república y presidente del partido socialista unido de Venezuela para que las candidatas y los candidatos, tenemos que decirlo así porque en nuestra elección por la base el 50% de las candidatas son mujeres y el 50% de los candidatos son hombres firmen un acta de compromiso a través de la cual se comprometen a respetar los resultados del Consejo Nacional Electoral emita el próximo domingo 28 de junio se comprometan a hacer una campaña de altura, de características éticas, honestas, revolucionarias y en última instancia lleven a todos los rincones de la patria estos 1.162 candidatas y candidatos lleven el mensaje de futuro, de esperanza, contenidos en el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en este fin de semana hemos realizado ya en 18 estados, asambleas y ya han firmado el acta de compromiso 378 candidatos en estos 3 días, en estos días sábado, domingo y en lo que va del día lunes, el día de hoy ese proceso continuará hasta el próximo día domingo y el próximo martes 26 de mayo arranca la campaña interna para las elecciones de base del partido más grande que haya conocido la historia de Venezuela y ya que estamos hablando de elecciones por la base y ya que estamos hablando de elecciones primarias nosotros tenemos que traer aquí verdades sobre todo verdades para advertir que ya están tratando de tapar el más grande descalabro electoral que haya conocido la historia de Venezuela repito, el más grande fracaso en participación que haya conocido la historia de Venezuela ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió por el desierto en el que se encontraban los centros de votación el día de ayer, en las llamadas falsarias, que en principio eran falsarias la gran estafa que los sectores de la derecha intentaron someter a la población venezolana pero que sí lograron perpetrar contra los propios candidatos a la falsaria que además se volvieron fantasmales porque ya les vamos a mostrar algunas de las cosas que señalan con conocimiento de causa y con números que es el peor descalabro electoral de la historia de Venezuela los antecedentes ¿por qué una estafa? ¿por qué son falsas? pues en primer lugar ellos convocan para escoger 42 candidatos de un total de 167 donde hicieron las falsarias donde hicieron esta pantomima de elección corresponde solamente al 25% del total de candidatas y de candidatos el restante 75% fue con esto, mire el restante 75% fue al mejor estilo punto fijista recreando el modelo de esas cúpulas que muy bien nuestro comandante eterno Hugo Chávez adjetivó como cúpulas podridas esas cúpulas podridas ya se reunieron y ya se repartieron la botella vacía se repartieron las curules en el 75% de los casos ¿por qué una estafa? porque una gran cantidad de circuitos donde convocaron estas llamadas falsarias el chavismo ha ganado las elecciones en todas las elecciones que se han realizado desde 1998 y solamente hicieron las falsarias en 33 de los 87 circuitos o sea en el 38% del total de los circuitos y le exigían a cada uno de los 111 candidatos que pagara 150 mil bolívares para inscribirse es decir que hipotecara su candidatura 150 mil bolívares no es poca cosa usted multiplica eso por 111 candidatos y candidatas y estamos hablando de una cifra cercana a los 20 millones de bolívares que van a hacer la dirigencia de la derecha de la derecha venezolana con esos 20 millones eso es demasiada plata una campaña electoral que además no realizaron no cuesta eso tenemos información de un circuito Darío donde votaron 30 personas y había 4 candidatos cada candidato pagó 150 mil bolívares multiplicado por 4 600 mil bolívares hagamos una operación aritmética agarremos a esos 600 mil bolívares y lo dividimos entre los 30 que votaron cada voto negro salió en 20 mil bolos en ese circuito específicamente lo que los medios de comunicación internacional no dirían ni dirán nunca y estas son las cifras que dio el señor Cartaya una de las cifras el señor Cartaya es el encargado para quienes no lo conocen el encargado de asuntos electorales de la llamada mesa de la ultraderecha el señor Cartaya dijo ayer que habían votado 543 mil 723 nuestros números dan menos nuestros números dicen que pero que con la justa mordieron los 500 mil votos pero vamos a aceptar este número como cierto como oficial 543 mil eso es el 7,2% repito el 7,2% del total de electores aptos para sufragar algo más de cerca de 8 millones 7 millones 700 mil votantes podían sufragar en esta elección en esos 30 33 circuitos si este número es verdad que para nosotros no es completamente cierto con mucha dificultad mordieron los 500 mil votos resulta la peor participación electoral en la historia de Venezuela en los años de democracia incluida la democracia representativa de cúpulas podridas desde 1958 hasta 1998 98 fíjense perdónenme que me quede un momentico en este gráfico estas son todas las elecciones elecciones para presidentes para gobernadores para alcaldes para diputados para consejos municipales elecciones primarias entonces fíjense esto esto son las participaciones no estamos hablando del total de votos estamos hablando de porcentaje de participación es decir número de votos dividido por la cantidad de gente habilitada para votar para que no vengan a decir que ese 7% es porque solamente podían votar 7 millones 700 mil no estamos hablando de porcentaje y resulta que este es pero de lejos el peor la peor participación en evento electoral alguno en la historia de Venezuela el diario universal de hoy